Esta se la vamos a mandar a la pasión del barrio de las románticas que le gustan Salsa bonita, oiga nada más que bonita la salsa Así suavecita la melodía, mamá, chale Oiga la historia Que cosa va a hablar Recién empiezo a comprender Para que baile la banda, mira Desde que supe distinguir Entre amor y mujer Desde que supe valorar Entre mis horas de rodar Un beso ¿Cómo se llama? Y al cabo de tanto besar Atrás encuentro Así bonita la melodía, salen Al centro de mi juventud Con el final de tu niñez Son dos etapas que al azar Se unieron para derrotar Salsa bonita la melodía, salen Al tiempo ¿Cómo se llama? Enséñame, mujer del hechicero, navegar La senda que me lleva hasta tu cuerpo Y hazme sentir con el contacto Ahí está para venir la banda Borracha Romero Rubio Que nuestro amor Pudo vencer a ti Ahí está para Cooper y Adrianita Hoy nos acompaña Darlo todo, Giancarlo Dúscame cuando la tarde Pierda su esplendor ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Los ojos de cada noche Entre mis brazos Y en el lugar Que ayer la oscuridad Nos ocultó Oígalale otra vez Suspiralas Desde el primer abrazo Bonita la Isabel, mira El burrito Romero Rubio Enséñame, mujer del hechicero, navegar Sale bonito, dice La senda que me lleva hasta tu cuerpo El burrito de la Romero Rubio nos acompaña Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel Sale bonita la historia Que nuestro amor pudo vencer al tiempo ¿Cómo se llama? Ándale bellaco Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Cuando venga la noche entre mis brazos Y en el lugar Que ayer la oscuridad nos ocultó Que bonita la letra, papá Salón Suspiralas Desde el primer abrazo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Salsear Salsear Nuestro amor Pudo vencer al tiempo ¿Qué cosa? Búscame Cuando la tarde pierda su esplendor Oiga lo que dice Nuestro amor Nuestro amor Pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Pónganle sabor a la salsa Paco Paco Pacorro Salsa romántica Para la pasión del barrio Para la pasión del barrio Nuestro amor Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor ¿Qué bonita la historia? ¿Qué bonita la historia? Sentémonos un rato a conversar Serenamente Nuestro amor Nuestro amor Pudo vencer al tiempo Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor Acá va la sabrosa Estás viendo pasión del barrio La pasión con sabor Y ahorita son las historias para la gente que está Hoy presente con nosotros Bailando, gozando En ese gran programa donde estamos haciendo música Y ahorita son las historias para la gente que está haciendo música